Música Música Sando asambi uko nide ngankete lafi Música Música Kota ndo metu uko no sex shiti yayemonji Música Sando asambi uko nide ngankete lafi Kota ndole togo konosek shiji imanji Mina kala nate no kuzungi mwamu kubetisa Kazi kala nate no kuzungi mwamu kubetisa Komina sanki ngô gusuwawen vww me telopei ni Sanki ngô gusuwawen vww me telopei ma nko make�asy Sanki ngonguzwa vww me telopei nubosebami Uboite yin gusu koyak shibezi nunenji Ubo te ringo, zizia kshilezi na mene Ubo nkacha gaseba yang sabawe labanye 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 Uboi popolingo, si ziak shi ezi nga mimi 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 Mi base a ser bayam sabawé, lavany Mi base a ser bayam sabawé, lavany Voi popolindo, si a chequee zinyemeni Mi base a ser bayam sabawé, lavany